¡Viene Miguel, querido! ¡Don Rubén García González! ¡Viene el niño demonio! ¡Prepárense, muchachos! Porque llega ahora mismo nuestro Don Rubizález a jugar ahora. Miguel, viene Rubén. Concentración. Rubén, demuestra lo que estás hecho. Demuestra que eres campeón del mundo. Hay que tratar de mandar a los japoneses a casa. Confiamos en ti. Nuestra esperanza. Él y Pedrito, Miguel, son los que nos quedan los niños. Hay que ir con ellos a muerte. Vámonos. ¿Cómo han ido las predicciones, Miguel? ¿Quieres que te lo cuente? 63 a 37 en global. Miguel, hay más de 5 millones de puntos aposados en el canal. ¡Qué locura! La gente viene fuerte. A ver si llegamos a los 20.000 espectadores. Compartan el directo por todos los sitios. Nos queda muy poco de estas finales del mundo. Hasta el año que viene, si es que tenemos, no volveremos a ver nada por el estilo. Rubén contra Pandora, el que pierda casa, el que gane ya estos 4 de las finales del mundo. Se viene partida épica. Todo el mundo esperando el comienzo. Tengo miedo, Rebol. Tengo... Tengo... Bueno, yo no... ¿Quieres que te diga la verdad, Miguel? Yo os digo la verdad, yo estoy... Rubén estás tranquilo, ¿no? Estoy tranquilo. O sea, estoy tranquilo porque lo he visto bien, lo he visto soy, lo he visto muy tranquilo. No tiene ningún tipo de presión ahora mismo Rubén. Ha hecho... Yo ya he hecho lo que menos me esperaba, ¿no? He conseguido mi objetivo principal. Sí, ya está pensando. He quedado mejor que el Momo. Listo. Ha conseguido un objetivo que era llegar top 6 del mundo. Obviamente va a ir a tratar de ganar y ser campeón. Pero bueno, vamos a confiar y esperar Don Rubén. ¡Arranca el partido! ¡Don Rubén! ¡García González va a la carga, Miguel querido! Vamos a ver si es capaz de poder llevarse y meterse la siguiente ronda. Ya están preparando los muchachos. Ya están preparados los chicos. Viene ese primer partido. Vamos a ver quién es capaz de poder llevarse esto. Bueno, buena suerte. Se desean los muchachos. Arqueras, Miguel, por parte de los dos chicos. Veremos algún tipo de mirror. Les vemos que las arqueras se tejeran en muchos y diferentes tipos de match. Pero veremos quién nos lleva Rubizález. Le pone la bandida por parte de Rubén. ¡Mira, que va para adentro! Bueno, tornado. Rápido estudio. Y si gana la bandida. Probablemente contra Carnera con arqueras evolucionadas. Seguramente vaya a ser mega caballero lo de Rubén. No tiene demasiado buen matchup contra el gigante eléctrico. Pero quizá jugando defensivo. Jugando un poco por delante de Pandora con las arqueras evolucionadas. La Carnera y demás puede hacer algo. Bueno, pues vamos a esperar. De momento, como dice Miguel, el match no será el mejor del mundo. Pero hay que ver todas las cartas. Y Rébol, importante. Primera eliminación de un jugador de calalas. Del señor Adriel en la rueda anterior. Por alguien que no es jugador de calalas. Porque habían sido eliminados Mohamed Levy Vitor. Pero los había eliminado Adriel. Los había eliminado el compañero de equipo. Totalmente, cierto. Bueno, a ver ahora. Rubén juega este... O sea, Rubén uno de los mazos. O sea, de los mazos que juega muy, pero que muy bien es este mazo, Miguel. ¿El Bridgepan? Bridgepan. Sí, sí. Este de Montacarrera lo juega muy, pero que muy bien. Otra mente que vaya... Lo que pasa es que contra el gigante eléctrico es bastante malo el matchup. Veremos cómo lo juega. Hay que confiar. De momento, Miguelito. Tiene que llevará Mega Caballero y un hechizo fuerte. Puede que sea veneno, puede que sea rayo. No creo que vaya a ser bola de fuego para el gigante eléctrico. Tienes la reventilación de la carnera, que no es la mejor. Pero oye, por lo menos te permite hacer algo de tiempo. Quizá tienes que sacar la partida adelante gracias a tus arqueras evolucionadas. Pero es que el rival también las tiene y también las puede aprovechar un montón. Tiene el tornado, ¿no, Miguel? Oye, pues metiendo Mega Caballero le mete Bowler. Ya coloca las arqueras evolucionadas para empezar a bajar el tornado que viene cayendo. Ese tornado, por ejemplo, es malo. O sea, no ha hecho nada que no fuese a pasar más adelante. Las arqueras evolucionadas de Pandora que ahora son buenísimas. Se muere el Mega Caballero prácticamente. Gastaba Rubén el rayo. Aquí, si eres jugador de MK y estás jugando contra el gigante eléctrico, no puedes hacer un ataque. Tienes que esperar todo el rato a tu rival. Con la carnera, con el Mega Caballero, con la evolución de las arqueras y con el rayo. Espera y poco a poco, quizá con un pelín de suerte, se puede sacar la partida adelante. Pero como vayas a querer atacarle, te van a pasar por encima. Bueno, metiendo ya las arqueras de la parte de atrás. Empieza a acumular ahora, amigo, porque lo sabe Pandora. Le mete ahora ese Fenix. Le viene lanzando también el rayo. El rayo, Rubén. Tiene que tratar de limpiar ahí ahora. Defendidito el gigante eléctrico. Eso sí, hay que llevar cuidado con la desventaja del Ixir que tiene ahora mismo el español. Bueno, al menos, fíjate que termina limpiando. Pero lo que tú dices, bastante el Ixir abajo, Miguel. Veamos cómo termina el mismo defenso de Rubizales. Ya ponía también el Mega Caballero. Colocando la lapia defensiva. Metiendo ahora. Le coloca también ese Bowler. Estando a acumular nuevamente. Empieza a meter ahora. Un rayo otra vez. Un rayo. Ahí está. Gigante eléctrico. Baby Dragon al suelo. Muere prácticamente el Bowler. El Mega Caballero que salta. Se muere el Baby. Se muere todo el mundo. No vais a ver un ataque de Rubén. En toda la partida, ¿no? No es el que tenga mucha ventaja del Ixir. No vais a ver ningún ataque de Rubén en toda la partida. Ya tiene la ventaja hecha. Lo que tiene que hacer ahora, Miguel. Meter el autobús. Uy, cuidado. Cuidado que el Mega Caballero va por la línea contraria al Bowler. Mira cómo le mete presión para que no le metan al Gigante Eléctrico. Qué inteligente Rubén. La bandida que se va a comer rápidamente la lápida. Y ojo ahora porque igual tiene que gastar el Gigante Eléctrico en defensa del MK. Y el Bowler pasa a un segundo plano. Para eso lo está haciendo Rubén. Para que le gasten ahí al Mega Caballero. Porque tiene las arqueras Evo y las arqueras Evo desintegra al Bowler. Desintegra al Gigante Eléctrico. Le mete el rayo. Se muere el Baby. Se muere una de las arqueras evolucionadas. Ya tiene defendido al Gigante Eléctrico. No le importan las rocas del Bowler. Bien Rubén. Bueno, pues perfecto. Ahora viene con el Gigante Eléctrico. Fantasma para terminar defendiendo. Queda un minuto, chicos. Queda un minuto. Y hay que meter el autobús, Miguel. Metiendo el MK. Fíjate, el Gigante Eléctrico por la otra línea. A ver Rubí sale. Sinista. Bowler. Baby Drago. Le coloca también esas arqueras. Y otra vez el rayo. Se muere el M.K. ¡Mira el M.K! ¡Mira el Splash! ¡El Splash! ¡Los puñitos del M.K! ¡Pum, pum, pum! ¡Para adentro Miguel Quereiro! Y ya tiene la defensa. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira para adentro otro! ¡Lo está matando! ¡Lo está matando! ¡Lo está matando! ¡Lo que acaba de jugar Rubén! ¡Y se acaba de hacer Pandora! ¡Lo va a meter el 1-0! ¡Ay, cómo juega, Miguel! ¡La que te ha metido Pandora! ¡El billete de vuelta! Bueno, vayamos a contarnos un poco, Miguel, porque aunque luego pasa lo que pasa. ¡Bueno, qué locura! ¡Papel en mano, Rubén! ¡Haz caso a lo que te dijo mamá! ¡Guarda el papelito y que no lo vea nadie! Miguel, esta partida es una locura absoluta, ¿eh? Lo que está jugando Rubén... No, no, no ha cometido ni un error y ha jugado la partida como se tiene que jugar. ¡Mira lo que juega el mío! Muchas veces los jugadores no cometen errores, pero no afrontan el malse de la mejor manera. Rubén aquí no ha cometido errores y ha jugado la partida como se tiene que jugar. ¡Perfecta! ¡Cero errores, Miguel! ¡No tengo que hacer ni un ataque! Voy a aprovechar los primeros momentos de partida para sacar algo de ventaja y a partir de ahí a defender con las arqueras, los rayos y el megacaballero. ¡Wow! Bueno. De verdad, qué locura. Chicos, cómo me está gustando. Miguel, cuéntame un poquito lo que ha pasado aquí. Analízame un poquito esto, porque esto es clave, ¿no? Fíjate, arqueras divididas, venía el gigante le dio por la otra, le metía el rayo para que se muriese el bowler, llegaba tarde el barril de bárbaros, los puños del MK que empezaban a pegar con el splash sobre el bowler y sobre la torre, pero es que fíjate, mira ese megacaballero, ha pegado... ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Para adentro! ¡Saltito en la torre! ¡Mira el aliquilo! ¡Mira el aliquilo! ¡Mira el clanero! ¡Qué grande el clanero, eh! Mariquilo, Zolocotroco, los teníamos a todos ahí. ¡Qué grande! ¿Se acuerdan de el clanero, no? Oye, ¿se acuerdan de la canción de Clash Royale que te hizo el clanero, Miguel? Con la bandida que te ataca... ¿Te acuerdas de esa, no, tío? Sí, sí. ¿Se acuerdan, chicos, la canción que te hizo el clanero? Esa era mítica. Yo me encantaba la canción de clanero. ¡Qué grande el tío, eh! En fin, sí, ahí está. ¿Quién es el coach de Rubén? Se llama Jatar. Miguel, ¿no? Manuel Jatar. ¡Manuel Jatar! Un genio, un crack, la verdad. Porque es de Jatar. Porque es verdad. Nos ha dicho, bueno, hoy no, creo que fue ayer. Él se llama Jatar, tiene el nickname, ¿no? El nombre que tiene es Jatar. Pero no es porque sea su apellido, sino porque es de... Pues supongo que no es un pueblo en la ciudad, ¿verdad? Sí, un pueblo que se llama Jatar. Que se llama Jatar o Jatar, se llama el pueblo y por eso es así, ¿no? Ese es el coach de Rubén, ¿no? ¿Alguien lo conoce? Jatar o Jatar. Ha dicho que iban a jugar un mazo que no se había jugado todavía en la CRL. No, no, de pistas, Miguel, no de pistas, tío. Veremos, veremos. ¿Te imaginas que es al japonés con el Google Traducto? Bueno, obvio que se conoce. Hombre, claro, supongo que lo conocerá, ¿no? Yo no lo conocía. Rebol, vamos a entrar en la segunda partida. ¡Vámonos, Miguel! Puede mandar Rubén a Pandora a casa. Bueno, pues... ¡Arranca el segundo partido, Miguel! No, no es Jatar, ¿eh? Es Jatar. ¿Sabes lo que te pasa ahora, Rebol? Dímelo. Con el gigante que te ataca, ataca. Con el gigante que te ataca, ataca. Y con las flechas que te matan, matan. ¡Nanananananananananana! La sabía re bien. Hombre, yo era fan del clan. No, se lo he dicho al tío Nekilo, que yo era re fan, tío. Bueno. Don Rubizales. Pandora. Vamos a ver. Rotando a la Arris. Lápida. ¿Lleva la gigante eléctrica a la Don Rubizales, Miguel? Puede ser que sí. Gigante eléctrico o Cementerio. Colocando el dinero para quitarse el principito de en medio. Oye, motivado Pandora que te ha jugado gigante eléctrico en la primera, tratando quizás de buscar un Mirror Match. Sí, sí. Al da otra por falta. Ahora mismo, pegando de Pandora. Noble. Cementerio. No es gigante eléctrico. Veneno, caballero. No es gigante eléctrico o Cementerio. Había jugado Cementerio a un Rubén, ¿no? Sí, sí. Ayer lo jugó un par de... Ayer, de hecho, eliminó Arden todas en la primera jugada que realizó Cementerio. Gigante Noble de Pandora, que no lo hemos visto demasiado en el día de hoy. Ayer, Adriel jugó un par de partidas épicas con el Gigante Noble. Pone la lápida en la cara. Pone el tornado para acercar al principito. Para resetearlo. Le baja el barril de barros. Defensa perfecta del español. Cuidado porque tiene un poquito de desventaja de elixir, pero por lo menos tiene al principito con vida. Mira cómo te activa la habilidad. Para atradar al fantasma, tiene que bajar el espíritu eléctrico Pandora. Vamos a ver qué decide seguir haciendo. Baja el pescador. Se acaba de recuperar Rubén y el principito que va a poner al pescador también calentito. Pensativo Rubizales, ¿eh, Miguel? Me encanta lo de las camaritas, ahora siempre lo digo. Y muy pensativo. Y viendo ahora lo que poder hacer. Cuidado aquí. Cuidado aquí que te viene el nobre evolucionado. Le pone la furia. Al más es puro estilo Adriel. No tiene mucho Rubén. No hay elixir. Va a tener que gastar el tornado. Como le están poniendo la torre a Rubén. Gasta el tornado recibiendo 1.500 puntos de año del Gigante Noble de la Torre. Tendrá que esperar al por dos para recuperarse de esta. Bueno, pues mucho daño que va a hacer a Pandora. Hay que tener cuidado, chicos, porque el jugador japonés. Buen ataque y mucho daño. Vamos a ver Rubizales. A Pandora que le tiene que faltar un hechizo fuerte y a Rubén que le tiene que faltar un cementerio. Entendemos que el hechizo fuerte que lleva Pandora debería ser una bola de fuego porque el rayo lo gastó en la partida anterior. Bueno, pues. Rotando y metiendo pescador. Colocado también al principito por el otro lado. Ya está el cabrero evolucionado. Mete también al principito por el lado izquierdo. Don Rubizales. Vamos a balapetir también ese baby. Tranquilos, chicos, que aquí puede pasar cualquier cosa. Doble pescador Miguel, ¿eh? El tipo. Doble fantasma. ¡Oh, qué viene el baby dragon! ¡Pero mira el baby dragon! La limpieza que va a hacer. Se mueren los pescadores. Se muere el fantasma. Tiene que meter un segundo baby dragon. Cuidado porque fuera del principito no tiene mucho. Y eso es la clave. El baby dragon. Una carta inframanolada de Rebol. Empieza a meter daño. Me gusta el baby. Mi nenito para seguir raspando en la torre. Se puede morir también el principito. Vamos, que poco a poco Rubén se empieza a recuperar. Oye, pues se mete la furia. Tiene que meter también ese principito. Cuidado la bola de fuego. ¿Qué hago el principito ahora? Barbar, él se lo quita. O sea, pero qué buena. Miguel, estamos vivos, ¿eh? Estamos vivos. No recibe nada de daño. Le ha gustado al público. Le ha gustado a Rubén. Me ha gustado a mí. Le ha gustado a todo el mundo. Pues ahora va diciendo el baby dragon. Quiere ahora metiendo el noble evolucionado. Espera porque Rubén ya mete el caballero por el lado derecho. Le cambia la línea. Sí, sí. Y Rubén asegurando defensa pone barril de bárbaros. Pone el venenito y tendrá que gastar también el tornado. Rubén, cuidado. 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 Acaba de matar Pandora. Ahí hay el caballero para defender. Creo que va a tratar ahora mismo de meter esa lápida. Pero sigue ahora pegando. Le sigue golpeando. Lo mató Miguel, ¿eh? Lo deja. Tiro de bola de fuego. 207 que hace ese hechizo. 1 a 1 en el marcador. Se pone intensa la cosa. Bueno, calma. Paciencia. La del baby win condition me ha gustado. Pero el matchup estaba bastante complicado. Está complicado. Bueno, tranquilo, chicos. Paciencia. No pasa nada. Estamos tranquilos. 1 a 1. Esto es la final de Clash Royale. Que me tiene emoción, ¿no, Miguel? Igual que hay papel en mano ahí de Rubén, ¿eh? Que no se vea, Rubén. Acá eche el papel. Acá eche el papel. Bien, bien, bien. Que no se vea. Miguel, cuéntame. Me decías. Match complicado. Más difícil, ¿no? Ahora mismo. Hay que decir que Pandora le ha leído muy bien la rotación. Porque en la línea derecha estaba todavía como desapareciendo el ciclo del principito. Estaba el caballero. Estaba el baby dragon. Entonces, si te ataco por la otra, solo tienes lápias. Si te meto principito al puente, te esfuerzo veneno. Sí, me vas a matar al principito, pero no me vas a matar a la habilidad. No me vas a matar a la guardiana. Encima, el noble está evolucionado. Que es un poco lo que ha pasado. Ha puesto lápia, ha puesto barbaro. Le queda lo único que le quedaba. Activo la habilidad. La guardiana se escapa porque no había elixir para meter el tornado. Y encima, el gigante noble ha evolucionado. No se muere nunca. Lo cual era suficiente para hacer que dejase la torre a tiro de bola de fuego y consiguiese ganar Pandora la partida. Bueno, pues ese noble estaba también golpeando, haciendo muchísimo daño. Le ponía la bola de fuego. GG. Partida. Ahí estaban los asiáticos. Mira, está Exo Master ahí atrás. Qué locura. ¿Te acuerdas, Miguel? Él, ¿no? Genio, ¿no? De videogaming. Hace mucho tiempo que no juego contra él. Sí. Bueno, yo creo que el tipo está bastante retirado, ¿no? Ahora mismo, el grande depo máster. Bueno, Miguel, hay que seguir creyendo. Hay que seguir apostando. 1-1 ahora mismo el marcador. A ver. El que sea suscriptor del canal. Hay un emote de Rubén por aquí. Lo voy a spamear. Hay un emote de Rubén Santo. Todo el mundo spameándolo. Está la cosa complicada. Ahí, ahí, ahí. Vamos, Españita. Vamos, la comunidad hispanohablante. Como si hay suscriptores del canal, tenéis el emoticono de Don Rubizales, el santo. Y podéis lanzarlo y animando ahí en el chat, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí veo a los muchachos, lanzándole el emoticono. Ahí, ahí, ahí. Apoyando. Venga, San Rubizales, muy niño. Venga, ahí vámonos. Ahí tienes el emoticono. Bueno, Miguel, lo veo muy pensativo a Rubén, ¿eh? Preparando lo que va a elegir, ¿eh? Muy pensativo. A ver, pensemos. No tiene la evolución de las arqueras. No tiene al principito. Pero tampoco lo tiene Pandora. Correcto. No tiene ninguno de los dos. Bueno, vamos que nos vamos, Miguel, querido. Cinco minutos máximo. Sabremos lo que va a ocurrir. ¿Y quién va a pasar la siguiente ronda? ¿Contra quién se enfrenta, Miguelito? El que gane de aquí. Tienen que jugar contra el surfer. Contra el surfero. Bueno, pues... Preparando los muchachos. Viene Rubén. Viene Pandora. ¡Arranca el partido! Buena suerte se desean. Duendes. Tronco alto. Duendes con lanza. Duendes con lanza, que no es una carta que estemos viendo demasiado en las finales del mundo. ¿Te imaginas que Rubén juega a Noble ahora? Ojalá. Eh, lo tiene a pienso. Guiñuelo por parte. ¡Mira el Noble! Con el pescador, con el espíritu de hielo, con el tronco. Me puede gustar. Y lo de Pandora tiene pinta de Miner Control. Miner Control de Morten. Matchup que se ha visto dos millones de veces en ladder. Eso sí, Rubén no tiene fantasma. Le va a complicar un poco la cosa. Lo gastó en la primera partida. Fíjate, lleva leñador. Cuidado. No se escapa ningún rompemuro. Buena defensa del español. Evolución del caballero. En lugar de evolución de los bats, se van a morir los duendes con esa furia. Y el pescador, que podría aparecer más adelante para enganchar al caballero. Bueno, pues la Torón Mardero, que ya viene cayendo. Es pedido del interior. Quiere defender Rubén y sale su lanzafuego. No lo termina de conseguir. Miguel, como jugador de noble, ¿qué te parece? Oye, tiene Pandora disponible en las flechas y le utiliza Rubén lanzafuegos. Para adentro, ¿eh? ¡Bum, bum! Adentro, Miguel querido. No le ha gustado a Rubén la conexión de los rompemuros en la torre. No sabe que mueren de... Bueno, tienen que disparar los dragones de esqueletos 70 veces para poder matar a los rompemuros porque no tienen demasiado daño. No empieza demasiado bien el español. Vamos a ver cómo se puede recuperar. Me gusta que lleve lanzafuegos, me gusta que lleve dragones de esqueletos porque en principio a Pandora le falta el veneno, pero el comienzo, ya os digo, no ha sido el mejor. Se pueden hacer cosas, ¿eh, Miguel? ¿O no? Se puede cocinar. Bueno, hay que esperar. Hay que cocinar. Me tiende a la tronco. Un momento. Leñador viene con el noble ya evolucionado. Leñador. La furia del leñador se va a escapar un poquito porque se ha ido con el miner y el noble no va a recibir el efecto. Mira el lanzafuegos para empezar a raspar. El noble evolucionado alejando al miner, alejando al caballero evolucionado. Adelanta la defensa Rubén. Llegan un poquito los proyectiles. Se queda sin el Ixiv pero tampoco puede hacer mucho Pandora. Volvemos a empezar y vamos a ver cuál es la última carta de Rubén. El rayo ya lo gastó. Ya gastó el veneno. En principio debería ser la bola de fuego. Tiene que ser bola, ¿no, Miguel? No quedan muchas más alternativas, ¿no? De poder utilizar. Colocando ahora activación bien por parte de Pandora. Va la carga. Le mete el minero por el otro lado. Tiene que lanzar ese tronco. Los dragones para que el murciélago no termine de pegar. Mete también los duendes con lanza. Vamos, Rubén. Hay que fabricar. Hay que seguir soñando. Hay que seguir creyendo. Lanzafuegos tratando de limpiar absolutamente todo. Le vuelve a lanzar el tronco. Vuelve a tener otro pescador al toque Rubizales. Mete el leñador. Dando un poquito de presión por ese lado. Dios, es que no se va a arriesgar ninguno. Fíjate cómo se la juega ya Rubén con el gigante noble. Cuidado los rompemuros. Le ponen los dragones. Van a ser buenos. Ahora no van a robar. Ahora no van a conectar en la torre. Por el otro lado le lanzafuegos haciendo la defensa del caballero. Ya tiene Rubén, por cierto, la evolución del noble en la rotación. Pescador que se va a llevar de paseo al caballero. El caballero evolucionado por el otro lado molestando muchísimo porque si reducen daño y los dragones esqueletos no hacen casi daño, está la cosa complicada. Pone tronquito. No va a poner el espíritu eléctrico porque con eso es suficiente. Vuelta a empezar. Rebol queda menos de dos minutos. Bueno, vámonos, mi niño. Tratando ahora mismo. Jugando. Venciendo los dragones esqueletos. Y poco se habla de que Pandora le acaba de tirar unos dudes colando una furia del leñador. Bastante mala jugada ahí del japonés. Colocando ahora mismo ya que mete ahora el noble está atrás. Mucho daño ahí, Miguel, que siga haciendo. Le va a hacer la del doble noble. 30 segundos para el portero del Ixir. Le ponen los rompemuros por la izquierda. Defiende Rubén con el leñador. Tiene que ciclar. La lanzafuegos que golpea una vez en la torre. Vamos a ver si baja una siguiente. Le pone el pescador que se va a llevar de paseo al miner. Ahí llega la lanzafuegos. Tiene que poner los dragones para eliminar a los bats. Esa puede ser buena. Tiene que bajar Pandora el veneno. Vamos a ver ese noble hasta dónde puede llegar. La lanzafuegos con los proyectiles tratando de raspar. Rebol que no lo ve. Dice que no con la cabeza aunque no lo estéis viendo. Le pone otro gigante noble. Vamos papá. Le tiene que meter ese noble el caballero. Ya cae otra vez la torre barradera para intentar defender. Entramos en el porro 3 del Ixir. A ver si hago una lanzafuegos. Si no consigue raspar Miguel querido. Le sigue la presión de Pandora. Le pone el leñador a la parte de arriba. Tiene que lanzar también ese tronco para recibir el menor daño posible. Tiene que cofinar y tiene que fabricar mucho Miguelito. Desde karma, desde atrás. Y a empezar a jugar a Rubizales. ¿Sabes qué le falta a Rubén? Tiene que tener una carta, o sea, un campeón en la arena. Tener un campeón en el mazo para poder rotar con 3 cartas. Porque sin tener rayo, teniendo simplemente esa bola de fuego, lo tiene muy difícil para poder avanzar. Tampoco tiene un fantasma. No tiene esa carta también peligrosa que podría molestar muchísimo a Pandora. Ojo el noble. Ojo el noble. Se van a comer a la torre bomber. No tiene mucho el Ixir Pandora. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Pero papá. Vale papá. Pega. Pega una. Vamos otra. Pega dos. Pega tres. Pega tres, Miguel querido. La bola de fuego. La bola de fuego. Rota, rota. Se las gana. Vamos papá. Hay que hacer medica al Minero. Hay que hacer medica al Minero. Hay que hacer medica al Minero. Le pone el tronco. Quiero el Robert. Quiero el Robert. Quiero el Robert. Uno. Uno. ¡No! Tío. No, tío. Los dos rompemuros del principio. No, tío. Tío, se acaba de perder 15 años de vida Pandora. No me lo puedo creer, Miguel. La tenía, tío. La tenía, tío. La tenía, tío. Los dos rompemuros. Se puede acordar de ellos toda la vida Rubén. Top 6 en las finales del mundo. Eliminado. Pandora que avanza la siguiente ronda. Madre del amor hermoso, tío. Estaba ciclando la bola de fuego, muchachos, pero no había tiempo. Aquí no había campeón. Aquí no se rotaba con tres cartas. Qué locura, tío. Bueno, Miguel. Así es el Clash Royale. Es que no hay otra. Vamos a tratar de escuchar un poco la entrevista. Y a ver lo que termina diciendo, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar de escuchar ahora lo que dicen a Pandora. Bueno, pocas palabras, ¿eh? Se siente bien, se siente fuerte, Miguel. Y para adelante, ¿no? Básicamente, ¿no? Se ha tirado una risita y poco más. Sí, sí. Está pasando en japonés ahora. A ver la que notifican en inglés. Bueno, pues Pandora se enfrentará a eso. Miguel, confiado, bien. Bueno, pues felicidades, Miguel. Lo queda otra. Y la vida sigue. Y así es el Clash Royale Champagne, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Es una lástima, la verdad, esa partida, Miguel. Match complicado desde el principio. Los rompemuros que han impactado al principio. Ha hecho una muy buena. La ha jugado perfecto. Y esos rompemuros con los dragones que no terminaban, se la terminan llevando. Bueno, pues así es el Clash Royale. Es complicado, Miguel. Pasa el Clash Royale. ¡Gracias! ¡Gracias!